Ah, mira, si me está dejando, que bien Ahí voy Espérame tantito Déjame, me pongo para acá A ver, tengo una llamada Permíteme tantito, me voy a desconectar Claro que sí, no te preocupes Sí, voy Sí, voy Bueno, seguimos haciendo la prueba aquí para los madrugadores Transmitiendo en vivo En vivo y en directo Desde Chihuahua, Chihuahua Vamos a esperar a ver si alguno de nuestros compañeros Se conecta Hacemos la prueba Buen día, Feliciano Gracias por ver el video Buen día, Feliciano. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No tenemos sonido. No, no, no tiene sonido. Ok. Sí, yo creo que salte y vuélvete a conectar. Estamos haciendo pruebas. No se me estresen. Todo esto se está compartiendo en YouTube. Estamos haciendo nuestro primer streaming. Muy contento. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. 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 Hola, Feliciano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te escucho bien. Ah, qué bueno. Sí, como que traemos un problemita ahí con el audio. Estamos haciendo la prueba transmitiendo en vivo por YouTube. Parece que sí se está grabando todo bien. Ok. Sí. Aquí lo estoy haciendo con mi cuenta personal. Sí. Pero, este, nada más en cuanto me confirmen, Jesús o Arturo, que la cuenta de los madrugadores, ya sea la de Monterrey o la de... Otra vez. Ya, ya, ya. Hola, Mariano. Oye, este, de hecho estaba pensando. Me lo voy a dejar. Hola.